¿Qué onda amoras hermosas? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a otro vídeo. Hoy les traigo un súper truco para ustedes que batallan un poquito con el delineado, así que si quieres saber de qué se trata quédate viendo hasta el final y vamos a comenzar. Bueno amoras, no sé si les pasa pero a mí seguido me pasa la verdad, debo confesarlo, que la colita del delineado nos queda como una más arriba, una más abajo y pues como que no nos quedamos conformes con esto. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar nuestro delineador. Es más recomendable hacer esta práctica con un delineador tipo plumón que sea súper finito para que nos quede un poco mejor. Este yo se lo recomiendo mucho, es de la marca ELF. Les voy a dejar aquí la fotito para que puedan alcanzar a apreciarlo mejor. Entonces voy a agarrarlo y lo que vamos a hacer es medir esta área de nuestra cuenca como cuando normalmente hacemos un diseño de ceja, hagan de cuenta, justo así. Entonces vamos a hacerlo así y lo tratamos de bajar. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo de este lado. Así, bien derechito. Aquí voy a subirlo un poquito más. Y ahí tenemos ya nuestra guía para poder realizar el delineado. Entonces voy a proseguir realizando ambos para que ustedes vean el proceso y cómo queda el resultado. Entonces, pues así quedó el resultado. Me encantó la verdad este truquito, así que se lo recomiendo bastante. Y si tú lo intentas, mándame un mensaje por mi Instagram para ver qué tal te fue. Y pues bueno, maras, mil gracias por acompañarme nuevamente. Espero que les haya gustado y que les funcione sobre todo. Mil, mil gracias. Nos vemos en el próximo. Les deseo un bonito fin de semana. Cuídense mucho y como siempre ya saben que les mando abrazos, muchos besos y nos vemos hasta la próxima.